Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un maquillaje con productos de Jordana. Yo esta marca la llegué a utilizar y la conocí cuando estaba en México. Me gustaban mucho los delineadores y me acuerdo que compraba delineadores de colores y eran de los más económicos que había y era de los que compraba, pues lo que me ajustaba para poder experimentar diferentes tonos. Me acuerdo que compré unos delineadores morados, azules y me gustaba maquillarme desde que estaba chiquilla. Me acuerdo que me traje unos para acá cuando me vine a vivir aquí, pero pues se me acabaron y ya después nunca encontré aquí. Pero yo no sabía que tenían su website también en Estados Unidos y pues me imagino que es una marca americana. Yo pensé que era mexicana porque la encontré en internet y es de las marcas más económicas que he estado tratando en estos videos. O sea, Elf es económico, Wet n Wild, pero nada, nada se compara con Jordana. Creo que estos salían como en $4 dólares, cosa que en cualquier otra marca todo estaba más caro. Entonces, si sí funcionan los productos, yo les voy a ser sincera para que se surtan porque miren, encargué todo. Fueron como $140 dólares por todo el paquete de cosas que compré para tratar en este video. Para comenzar, quiero decirles que agarré varios productos de ceja, creo que son, porque sabía que me iban a gustar y en dado caso que no me guste. Bueno, yo pienso que sí y sé que los productos de ceja se me acaban rapidísimo, así que agarré en tono Midnight Brown, Dark Brown y acá este otro Deep Brunette. Ok, voy a usar este y tengo el tono Midnight Brown. De verdad que tengo mis esperanzas muy altas en estos productos. Exactamente es el color de mi ceja. Bueno, me hice la ceja. La verdad no me costó tanto trabajo hacerla. Siento que fue rápido. Tengo aquí siempre en este pedacito donde como que no se pega bien el maquillaje. Yo no sé por qué estamos gastando $20 dólares en productos que podemos encontrar por $5 dólares. Ahora, agarré estos dos. Les digo, de una vez que estaba ahí en la página, no quería, como después dije, y por $4 dólares me voy a perder la oportunidad de probar estos productos. Este se parece tanto al de Anastasia. Hagan de cuenta que la brochita todo. No sé, no huele a nada. Este dice que es transparente. Feather Brows, creo. Voy a usar el transparente. Nada más para que no nos quedemos con las ganas del otro lado, voy a usar el otro. Yo no, no, mejor no. Yo no voy por ese look. Es como, no creo que se note en cámara, pero le da como un, le da un tinte transparente. Transparente, café claro. Este, no me voy a pelear con el producto de las cejas. Yo digo que está bien. Voy a hacer un look que yo personalmente usaría. No me voy a alocar algo que, ay no sé, estoy bien loca. Y último voy a hacer una mezcla de todo. Ya saben que me gusta utilizar corrector en lugar de primer y este es el tono 03 Ivory. La verdad sí, me hice las cejas con este corrector y sí, no les voy a mentir. Siento que huele bastante fuerte. Como, ¿qué? Sí huele como fuerte, pero no arde. Esto va a ser mi prebase. Siento que apliqué mucho, pero no. Siento que lo absorbió todo mi brocha, mi esponja. Siento que no cubre nada. O sea, se borra. Y deja como una capita blanca. Lo mismo que me pasó con, al principio con la base de Revlon, ¿se acuerdan? La cosa de estos productos económicos, algunos, ¿no? Todos, porque hay unos muy buenos. Este, es de que te toma un poquito más de trabajo o tiempo trabajar el producto. Voy a utilizar esta paletita que creo que es el tono 08. El número 08 de esta paleta. Trae sus... de estas, ¿se acuerdan? Miren, atrás trae unos sketches de más o menos. Voy a tratar de hacer rosa con morado, creo. No, tengo... tengo miedo. No sé, pero creo que una de estas paletitas sale como en 8 dólares. Y como ven, no sé yet. Está fresco el corrector. Y eso ayuda a que pigmente más. ¡Me sorprendí! Pensé que no iba a pigmentar tan bien. Ok, estoy sorprendida de las sombras, la verdad. Miren, antes de que segue completamente, voy a usar el blanco y una brocha bien pequeñita. Quiero tratar... a ver, ¿qué tal sirve? Tratar de sellar la orilla. Ahora voy a agregar el rosita. Quería como para dejar una línea blanquita. Voy a usar el rosa con una brocha más chiquita. Y lo mismo, estoy agarrando el producto y no lo sacudo tanto. Aparte de que se pega bien en la brocha. Si la hago así, sí vuela, pero quiero que vaya lleno. Automáticamente no me deja subir. No sé, como que ya está más este... Lo blanco, lo rosita está cremoso. Y ya lo blanco está mate y ya no deja llenar tanto de producto. Voy a tratar de hacer como un difuminado aquí. Y tengo ganas de aplicarlo húmedo, pero voy a usar otra brocha para eso. Como ven, la sombra mojada solamente lo apliqué en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque es más difícil difuminar una sombra húmeda. Pero eso hace que sea la aplicación más potente. Entonces... Ejemplo, voy a tomar morado en una brocha angular. La voy a humedecer, que voy a tomar producto y voy a tratar de perfeccionar esa raya. Pero necesito que quede la brocha bien derechita para que sea más perfecta la raya. No sé si se alcanza a apreciar como más potente el moradito ahí. Hasta si queremos, acá tengo negro, pero no sé si vaya a ser negro, negro o gris. Cuando es gris no me gusta. Con una brocha pequeñita, poquito, para oscurecer esta área. La que no quería tanto negro, ¿no? Bueno, ya limpié y la verdad pensé que iba a batallar más con las sombras, cosa que no tanto. Me acabo de dar cuenta que encargué este delineador, pero es de estos bolas. O sea, como está bien, pero la verdad no quiero poner delineador o sí. No creo. Este es bien difícil de usar, miren. O sea, es difícil en la forma de que está bien grueso. Igual lo voy a intentar por ustedes. No quiero delinear, delineado, delineado. Nomás para aquí. No piensen que no me gusta. Sí me gusta. Sí me gusta. Lo único es de que para este delineado que quiero necesito algo más delgadito. Pero sí, de que me gusta, me gusta. Dejen ahora el otro ojo. Ven que se ve como más completito. Aunque no esté delineado hasta afuera. Afuera no está delineado nada. Tengo esta máscara de pestañas que combina conmigo. Dice que Extreme Lash. Que da volumen. La verdad no he encontrado mi rizador de pestañas. Los niños me lo agarraron y no sé ni dónde está. Igual no lo necesito porque voy a usar mis pestañas. Quiero ver qué tal funciona este. La verdad me las está levantando. Cosa que las tenía bien caídas. Como no las tengo lásias, pero no chinas. Ahorita están como medias loquitas. Eso sí, las deja bien peinaditas. Ni fun ni fa. Para pestañas postizas voy a estar utilizando estas. Que ya me acordé dónde las compré. Porque encontré otro parecido. Y hoy de hecho las vi en Poshmark. No sé dónde las consiguen esas chicas. Pero encargué otro paquete. Y trae uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, exactamente cinco pares así. Y lo venden en unos 13 dólares. Entonces, 13 entre 5. Se sale muy económica. Y hay unos que vienen hasta 10 pares. O sea, como más larguito. A comparación de otras marcas que las venden. Y la verdad, un par de pestañas así. Como estas de gruesas. Y están como tipo 3D. Te salen, no sé. Huda Beauty, por ejemplo. Vende estilos así en veintitantos dólares. Entonces, no se roben solas muchachas. Busquen la forma más económica para vernos bonitas. No sé si pueden ver qué bonitas se ven, en mi opinión. Hice unos swatches para ver los labiales que quería usar. Y miren, estos son los labiales. Y la verdad, yo quería usar este. Pero miren, son estos. El café se ve tan oscuro. Este, es este. El 03, Soul Berry. Número 11, Let's Toast. Número 01, In the Nude. Y 04, Don't Be Latte. No sé cuál quiero usar. Creo que voy a usar el más café. Ahora miren, de delineadores tengo estos. Y voy a usar el más café también. Que igual se ve bien café aquí, pero es este. Y estos labiales, muchachas, 100% recomendados. Me encantan. Ahora sí, el momento de la verdad. La base de maquillaje. Tengo esta que está muy blanca y esta muy oscura. Voy a mezclarla. 03, Warm Beige. Y 01, Natural. Todavía no acabo con la cara, ¿ok? Voy a usar la más clarita, como en esta área. Donde quiero iluminar, tal vez. Y el resto, la orilla. O sea, ninguno siento que sea mi tono. Este es muy rosita. Es como para alguien más blanco. No sé, siento que todo lo está absorbiendo mi esponja. Esta es una cobertura perfecta para un maquillaje no maquillaje. Se ve como que cubre un poco, pero hagan de cuenta que se ve que no traes nada de maquillaje. Oh, ¿saben qué? Tengo esta otra que dice que es máxima cobertura, dos en uno. Tengo el tono Creamy Natural. Creo que esta sí. Creo que esta sí. La otra está como muy rebajada. Definitivamente esta base tiene mejor cobertura. Quiero ahora sí el corrector. Y voy a aplicar el más claro porque tengo dos. 0, 5 Nude y 0, 3 Ivory. Voy a aplicar el más oscuro, más bien. Porque tiene como tonos duraznos, amarillito, para contrarrestarlo la ojera. Como con otros correctores, únicamente lo meto y con una me sirve para las dos. Pero aquí, con los dos lados, un solo lado. No me voy a aplicar el otro lado. Voy a difuminar mejor este primero. Pues bien, la verdad. No tengo nada en contra del corrector. Solamente que necesitas aplicar un poquito más de lo normal. Si pueden ver, rojo. Por lo regular, aquí nunca aplico base hasta arriba. Entonces, ¿por qué no aplico base hasta arriba? Hasta acá. Es porque se hace más cuarteada esa parte. Entonces, no quiero aplicar demasiados productos para que no se me vaya a cuartear tan rápido. Entonces, es únicamente corrector y está bien. Ahora, de polvo para sellar el resto de la cara. Quiero utilizar este de Jordana. Pero para sellar esto, para sellar esta área, voy a utilizar este de Wet n Wild. Que igual es muy económico. Entonces, y me gusta. Es lo que he estado usando últimamente. Como para todos los días. No queremos gastarnos nuestro maquillaje mejorcito para estar en la casa. ¿Verdad que no? Es como tipo banana. Entonces, si andas buscando algo, este está bien. Y el contorno también. Cada vez voy utilizando brochas limpias. Voy a usar este. Que es el tono 103 Nude Beige. Lo malo de estas marcas es de que no tienen tanta variedad de colores. Bueno, la verdad, hasta ahorita sí me va gustando. Lo único es de que quisiera saber qué tanta duración tiene, ¿saben? Me gusta. Se ve la cara bien suavecita. Tengo este bronceador. Creo que es el único bronceador que tengo. Y tiene como brillitos. Me gustó. 01 Beach Bronze. Oh, wow. Este sí está pigmentadísimo. Se ve como medio naranja. Me gusta y no. Como por lo regular no uso el contorno de este tono. Como para las chicas morenas está bien. Entonces, no sé este tono más bien, ¿verdad? Porque la verdad, este sí se difuminó como si fuera carísimo. Tengo varios tonos de rubor. Este sí, no recuerdo en cuánto estaban. Pero de que estaban económicos, estaban económicos. Miren, agarré este rosa muñeca. Ahora, no creo que para este look. Porque ya los ojos es demasiado muñeca. Entonces, creo que este es más suavecito. Porque este de acá casi se parece como bronceador. Pensé que iban a ser de los que... Y tienes que como darle muchas pasadas. No, no. Voy a usar el mismo, pero con una esponja. Siento que con una esponja tienes más precisión. Bueno, ahora sí voy a terminar los ojos. No creo que quiero delinear negro por fuera el día de hoy. Simplemente voy a usar más moradito en la parte de afuera. Miren, acá en la otra paletita trae un blanco y un plateado. Los voy a revolver los dos para aplicar aquí en el lagrimal y peinar mis pestañitas para el rímel. ¿Saben qué voy a hacer? Aplicar un poco acá también. ¿Saben lo que hice? Que siempre lo trato de hacer, pero no como hoy. Apliqué blanquito y lo subí por arriba del morado. Ligeramente de los dos lados. No se ve tan fuerte, pero cuando volteas así la mirada, sí, se ve bonito. Sí, voy a delinear por la parte de arriba porque, miren. No sé si puedan ver, pero esa línea blanca en el ojo no me gusta ni acá. Aquí yo puedo ver mi piel y no me gusta eso, entonces voy a delinear la de arriba nada más. Antes de ponerle la máscara de pestañas, quiero quitar el polvo. Pienso que este va a hacer que las pestañas de la parte de abajo se vean bonitas porque las separa muy bien. Tengo aquí este iluminador que antes de sellar, quiero ver, no sé si es en crema o ya para terminar con los labios. Ok, se difumina bien suavecito, entonces no voy a tener problema. Ok, este producto es bien delicado de trabajar. Tócalo y ahí déjalo, porque si no empiezas a levantar el producto de abajo, aquí me quiso pasar. Déjense yo. Voy a usar este fijador de Pixi. La verdad, la cara se miraba como toda cartonada y sin vida, pero con el iluminador de Pixi como que hasta aquí se me devolvió a la vida. No sé si pueden ver. Ahora sí, el momento que tanto esperé. Sí está bien café. Y está de lo más cremoso este labial. Este delineador de labios, cremosísimo. No sé si puedo usar este. No es demasiado café. La verdad, no sé si les guste ese look a ustedes que se ve como la raya alrededor. He estado viendo que se está usando mucho ese estilo. Me gusta, se ve bonito. Voy a usar el clarito para el centro, a ver qué tal. La verdad me gusta. Me gustaba más sin el clarito arriba. Para hacer productos tan, tan económicos, sinceramente y desde el fondo de mi corazón. Pienso que trabajan muy bien. Lo único que sí no les recomendaría fueran las bases y los correctores. Eso sí, este, me dio un poquito más de trabajo. Lo que me encanta es el bronceador, hasta el polvo. El polvo me gustó mucho, siento que trabajó muy bien. Se ve bonito. Por lo regular se me ve la cara como bien naranja y ahorita no. El producto de cejas me gustó mucho, siento que es lo que voy a estar usando. Y en ocasiones usamos otros productos que nos salen bien caros. Las sombras, pensé que iba a batallar más. Lo único que sí fuera para todos los días que no quedó con este maquillaje es el iluminador. Pienso que no se ve tan mal, pero no se ve tan potente como estoy acostumbrada. Pero sí, se ve bonito a lo mejor por un maquillaje de todos los días. O estas bases a lo mejor para maquillajes de todos los días, pero no sé por qué se ve así. No huelen raro, no me arde, no me pica, nada, nada, nada. La verdad tenía mis expectativas más abajo. Del 1 al 10 pensé que me iba a gustar como un 3 y la verdad me gustó demasiado. O sea, siento que trabajan a su máximo potencial todos los productos. Para el precio está más que bien a lo mejor. Y les digo, lo único que sí no me gustó tanto fue el corrector. Estos correctores de cualquier marca que sientas que están bien líquidos, lo que puedes hacer es dejarlo a lo mejor no tan tapado así un día. Y como que se va a secar un poquito y va a ayudar a que no esté tan aguado y tenga pues más cobertura, se puede decir. O sea, que esté menos líquido y tengas más producto. No sé si me explico. El rubor me encantó. Siento que el color es perfecto. No se ve así bien fuerte. O sea, me gustó mucho. Pues ustedes juzgan por ustedes solitas. Quiero hacer un maquillaje con productos del dólar nuevamente hace años. Hice uno, pero quiero hacerlo nuevamente y ver. A lo mejor si tienes que darle un poquito más de tiempo a los productos, pero de verdad funcionan. No tengan miedo. Si quieren aprender a maquillarse, no sé, probar diferentes productos, traten Jordana. Espero les haya gustado a ustedes también este video. Muchísimas, muchísimas gracias. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. No olviden regalarnos un like, dejar su comentario y compartir el video. Así que nos vemos.